...va a pegarle a la pelota a Jonathan Pérez, sin apuro, el experimentado saludo del volante del equipo serrano, el doctor en tiro libre, como le digo yo, va a buscar el golpe de cabeza a Almeida, al Goya, va a buscar el golpe de cabeza a Germán Fernández, aparece Chayne a la pasada, al rebote, se queda Corvo, tocaron la pelota para Vergara, llegó Vergara, mandó el centro arriba a la peina, ¡el golpe de cabeza! ¡Gorazo! ¡Golpe de cabeza! ¡Golpe de cabeza! ¡Golpe de alto 40! ¡Cabeció con el paletal derecho! ¡La mandó a dormir contra el vertical izquierdo! ¡Golpe de santo! ¡Y a los 17 militos 13! ¡Apareció Germán, el duende del fútbol! ¡Para mandarla de cabeza! ¡Ganó la vallija! ¡La cero! Sin duda, esa pelota trabajada se fue a Vergara, en una pelota quieta, se la jugó en una Vergara, desguardo el centro, y se le dio magistralmente, Germán Fernández conectó el golpe de cabeza, dejó sin asunto a los santos, en el arranque del partido, está arriba la valleja, 1 a 0, esto transmitirá tranquilidad seguramente. ¡Golpe de la vallija! ¡Golpe de la valleja, Gabriel Chayne! ¡Apareció a los 28 militos! ¡Hace rato que no estaba! ¡Hace rato que no lo nombraba! ¡Dije eso que pasaba! ¡Y apareció Chayne! ¡Y empanqueó la vallada derecha a la izquierda! ¡Y con pie de la izquierda la mandó contra el caño izquierdo! ¡La pelota hizo una parábola del aire de Tacuarembó! ¡Y se clavó abajo contra el caño derecho de los santos! ¡A los 29 militos! ¡La vallija 2! ¡Tacuarembó 0! ¡Golpe de la izquierda! ¡Gabriel Chayne! ¡Como para taparme la boca de la barra! ¡Y se clavó abajo contra el caño izquierdo! ¡Golpe de la vallada derecha a la izquierda! ¡Golpe de la izquierda! ¡Un golazo espectacular de Gabriel Chayne! ¡La vallija ha ganado 2 a 0 aquí en la tierra de Gardaúl!